Pensaba que no se podía, pero si se puede, el Miguel Nández, en la Comisión de Bárbaro. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero, camina por la calle en el corazón tuyo, brillando como un limonero, ámame por favor, arrancame el corazón. No ve que me mata el silencio mientras callas, no sé cómo pedirte más que no te vayas, el que he visto, se quita de corazón tuyo, es porque a tu lado construyó, una casita pa' vivirla, mientras poco a poco sufro y me destruyó. Amante es mi pasatiempo, el tuyo ahorita es como el viento, ignorando mis sentimientos, mientras yo muriendo, que no es la taja. Dice promesa, yo mismo me curé olvidarte, yo tuve fuerza, solo la tengo para amarte, amame por favor, arrancame el corazón. No ve que me mata el silencio mientras callas, no sé cómo pedirte más que no te vayas, no sé cómo pedirte más que no te vayas, amame por favor, ya solo lo haría, que no tan cuyo ahorita, no sé cómo pedirte más que no te vayas, El abuelo del mambo, con su buce de cotorra y su chaleco, a prueba de nema. Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyó, una casita pa' vivirla, mientras poco a poco sufre de destruir. La mente es mi pasajejo, el culo eriza como el viento, ignorando mis sentimientos, mientras yo muriendo, que no es la nada. ¡Que el viñetante! ¡Ay! ¡Qué mal por ese muchacho! ¡Me he visto! ¡Vivo, vivo, vivo! Muchachos, un beso.